En la mañana de este jueves se cumplirá la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Pida Córdoba, quien ya llegó al aeropuerto militar Catam, en donde un avión de autoridades estadounidenses espera para despegar con él y otros cinco hombres. Córdoba salió de la cárcel La Picota en Bogotá a las 5.40 de la mañana, cuando el INPEC lo entregó a funcionarios de la Dijil e Interpol. La captura al procesado se dio el 3 de febrero del 2022 en un exclusivo sector de Medellín, Antioquia. Ese día, los investigadores le notificaron a él y a dos personas que lo acompañaban, que los requerían desde Estados Unidos por cargos relacionados a tráfico de drogas y porte ilegal de ametralladoras. La extradición se da luego de que la Corte Suprema y el presidente autorizaron su envío y de que el Consejo de Estado negó una tutela con la que su defensa intentó evitar su envío. Fuentes oficiales señalaron que luego de que la justicia dio viabilidad jurídica para la extradición, se adelantaron las comunicaciones con autoridades de Estados Unidos para coordinar el vuelo que lo trasladará ante la Corte que lo solicita.